Por su parte, diputados del PAN y del PT pidieron impulsar mayores acciones de protección a las y los migrantes. No descartaron que se pudiera enviar una carta diplomática al gobierno de Estados Unidos. ¿Esto para detener la ley? Nos parece inhumano, nos parece que los migrantes tienen una legítima causa por la cual emigran de sus países. Nosotros hacemos votos para que el gobierno, ya es momento que también haga una estrategia de carácter migratorio y obviamente basado en los principios de humanidad. Yo creo que tenemos los elementos suficientes para proponer instrumentos legislativos que les den garantías a los migrantes en nuestro país, pero sobre todo también pedir al gobierno que haya un trato humano y poner, por qué no, un reclamo al gobierno de Estados Unidos por el trato inhumano a los migrantes. Indudablemente que estamos a favor de cualquier acción diplomática que ayude a mejorar el trato a nuestros paisanos y a todos los mexicanos y centroamericanos, todos los que cruzan por ahí, que van a Texas. Porque es un abuso lo que está haciendo ese gobierno de Texas, que es un gobierno racista, de ultraderecha, genogóbico. Es un gobierno que no sé por qué está ahí apoyado por los electores.